¿Quisieras disfrutar de una lactancia materna exitosa? Ten en cuenta los siguientes cuidados. Habla con la persona significativa lo que sientes, las preocupaciones, tus necesidades y tus logros. Recuerda que necesitas confianza para poder amamantar. Todas las mujeres tienen un ritmo diferente de adaptarse, pero si necesitas ayuda, pide apoyo. Durante la gestación, tus senos van a presentar una serie de cambios muy importantes. Entre los que se encuentran oscurecimiento de las oreolas, sensibilidad y en algunos casos la primera bajada de leche va a ser que incremente de tamaño. Recuerda que tu cuerpo también requiere un tiempo de recuperación. Tu alimentación debe incluir frutas y verduras, proteína animal y vegetal. Grasas saludables como el aguacate, harinas o carbohidratos como arroz, papa y yuca. Recuerda que la enjaísta del agua es muy importante antes, durante y después del amamantar porque mantiene la hidratación de tu cuerpo. Direcciona la cara de tu bebé donde la nariz apunte al pezón. Frota el pezón entre la nariz y el labio superior para estimular la apertura de la boca. Cuando el bebé abra la boca, rápidamente introduce todo el pezón y parte de la areola. Asegúrate que el cuerpo de tu bebé esté lo más cerca posible a tu cuerpo. La alineación oreja, hombro y cadera en línea recta. Su boca bien abierta. La nariz debe estar despegada del seno. El mentón debe estar pegado al seno. Y sus mejillas deben estar redondeadas. Siguiendo esta técnica que te hemos recomendado, no debes experimentar ni dolor ni incomodidad. Si esto llega a suceder, vas a retirar el bebé de la siguiente manera. Vas a introducir el dedo meñique en la comisura labial del bebé. Este proceso hace que el bebé abra su boca inmediatamente, rompa el vacío. Y ahí puedes retirar el bebé de tu seno. Cuando vayamos a tener a nuestro bebé para el momento de la lactancia, debemos estar muy cómodas, tener una posición correcta. Ojalá una silla cómoda o un mecedor cómodo donde podamos recostar nuestra espalda. También puede ser acostada, pero que sintamos que nuestra posición es agradable, no es forzada, no están nuestros brazos al aire como estoy yo ahora. Y esto facilita que tengamos la disposición y la disponibilidad para darle el tiempo necesario de alimentación a nuestros bebés. La lactancia es un proceso y como tal es un aprendizaje progresivo. Ojalá puedas contar con tu red de apoyo, tu pareja, tu familia. Por eso en la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con un equipo de salud que está dispuesto a ayudarte y acompañarte en este proceso.